Yo tengo mucho blanco, dinero en el banco, es que nunca arranco, si quieres puesta a plato, ya que pegué, me miren mal, lo miro mal también, me miren mal, lo miro mal también, me miren mal, lo miro mal también. En el Honda, o cualquier carro de los cojones, me paso en Orlando, para escribirle a ustedes mamones, que soy un rapero, y de verdad mucho envidioso, porque tengo dinero, y soy bien poderoso, bien cabrón, porque mi estilo y mi flow está guillao, de verdad considerado el más frustrado, esto estoy cambiado, a mi nadie me ha pagado. Yo, yo no me metbro en realidad, en la bata, en la bata de los cojeros, que me hagan cuesta. Lo que quiero contar es que de verdad, es decir, que te amo en mi, te amo en esta bata de guide profesional. Y se ve bien, me suena escuchar a Dios, que éste. TV, let's get it in, ok, la que vamos a hacer falta es un nubbull, when the fat lady sings, let's go, ok, ella tiene un cuerpo bien dulce, un culo bien cabrón, será que esta no se el agua lleva conmigo sin pensarlo, será que yo quiero motivar lo que este quiere conmigo, que esta noche vamos a transarlo, ok, olvida lo que yo tuve que decirte, si no la metes pa la noche luego yo pedirte si quieres hangar conmigo, vip, ok, eso aquí Socrat a.k.a. Javier que te motiva, te lleva, que te pone en el calendario diario, como si fuese imaginario, quiere meterle la lírica potente, para que vea como que le comenta a la gente, soy Socrate, Socrat, el que te deja bien loca, a ver como que con el flow por la noche provoca, quiero te lo recono ya, yo anymore, yo quiero meter, comete con mi boca, ves como que luego por la noche a ti te deja loca, jajaja, jajaja. Mirak that bag, go up, jajaja. You Ate, is so great Eric, No. asing in, Yeah... escribete. Yes, escribete. Ok Hijá tiene un cuerpo bien dulce, un culo bien cabrón, será que esta no se los La cuella va conmigo sin pensarlo Usare pa' caro con coño para postularlo Que si quieren conmigo, que esta noche vamos atrasado Olvíde lo que yo tuve que decir Si yo la mente pa' la casa Ah, ah, ah Ah, ok, ahora El Sucra Ok Bro Ok Alright, si Ah, ah Vamos Sin esperar, dale Imaginario Como la gente Sucra So, so, Sucra Think I'ma take the Sokra and delete that and then redo a Sokra And then do another ablip and that's it So you want me to delete the last Sokra right now? Yeah, the last Sokra I wanna cut it Do one more ablip But at the other one I'ma redo Sokra 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 more Sokra 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.